Si hay algo por lo que verdaderamente merece la pena existir es porque dentro de nosotros hay un sentimiento que como tan bellamente Rafael Pérez Botija expresó, ha pedido libertad para vivir, el amor El amor es un rayo de luz indirecta, una gota de paz, una fe que despierta Un zumbido en el aire, un punto en la niebla, un perfil, una sombra, una pausa, una espera El amor es un suave rumor que se acerca, un timbre a lo lejos, una brisa ligera Una voz en la calma, un aroma de menta, un después, un quizá, un haber, una meta El amor va brotando entre el aire y el suelo y se palpa y se siente y hay quien puede verlo Y hace que te despiertes y pienses en él y se vaya despacio rozando tu piel El amor te hace burla, se ríe de ti, mientras tú sigues quieto sin saber qué decir Y deseas seguirle y decirle que no, que se quede, que vuelva, que comete un error Y el amor desbarata tus grandes ideas, te destroza, te rompe, te parte, te quiebra Y te hace ser ese que tú no quisieras Y te empuja a ser malo, y te deja hecho mierda Y te arroja de luces al último infierno Arrancándote el alma, pisándote el cuerpo Y te ahoga en fe, ansia de volver a nada Y de pronto se para y te ve y se ha piada El amor, el amor, el amor, el amor Apoteosico final Mi querida Maciel Vente, vente al escenario Bueno, bueno ¿Te he visto? Somos muy amigas Pero yo siempre había visto A mi Pepa De vered cómica Y se me ha puesto en la pánica Está llorando La terremota del Gorgón está llorando Sí, pero así, sí Pero además Me he acojonado Porque se ha tirado de rodillas Que lo hago al final Cuando dice Y te deja hecho mierda Pero como la canción es muy larga Y han hecho así Una reducción En vez de arrodillarse se ha tirado No, no, no Porque yo iba a seguir Pero no sabía Qué parte de letra habían quitado Y yo creo que ahí ella Se ha venido arriba Abajo, no sé Abajo, abajo Y se ha pegado un ostión En su consciente ha luchado Porque queríamos la canción entera Y no la ha tirado Pero es que la ha sufrido mucho Porque la ha sufrido muchísimo Que llantina Ha habido El amor, el amor, el amor Pero si se ha puesto dientes La jodía No, 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 no Gracias.